Ya no quiero nada, nada Tócame en la parte, ya Ya no quiero nada de tu padre Es la gota de agua en la calle Tócame en la parte que arde, arde, arde Ya no quiero nada de tu padre Es la gota de agua en la calle Tócame en la parte que arde, arde Fala más rápido, ellos como cabeza van Negociar en el patio, mi nombre está para juego Somos más fuertes, somos más grandes Y mismo así, te ves primero, te ves primero Yo estoy primera, no lo toques Sabe, tú sabes Sabe, tú sabes Sabe, tú sabes No tengo miedo Sabe, tú sabes Sabe, tú sabes Sabe, tú sabes No tengo miedo Voy, sin miedo de nada, soy una rajada, de vento determinada, banhada con protección, aprendiendo con cada licción, en rumo a quinta dimensión, intención, en acción, tesión, ascensión. La justicia divina no falha, pureza en alma se espalha, muchas batallas, muchos están por medalhas. Teo julgamento é navalha, sigo firme nessa estrada, nois seguimos intactas, nunca pare por nada, todos caminhos abertos na encruzilhada. Sabe tu sabe, 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 não tengo miedo. Sabe tu sabe, 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 no tengo miedo. No importa si inconsciente, quiere pasar a la frente, mira lo paciente, lo paciente da... Deus acaba de me dar mais um novo dia, estamos vivas, geramos a vida, cada vez mais unidas. Na arte, nunca é tarde, feminino é chama e arde, feminino é chama e arde, arde.